hola amigas como están en esta ocasión vamos a curar estas cazuelas las vamos a curar con ajo y leche estas cazuelas las compré porque se me hicieron muy económicas me costaron las dos ollas por 50 pesos se me hicieron bastante barato vamos a empezar echándole el ajo por toda la cazuela se me hicieron muy económicas dos por 50 pesos pues se las compré vamos a tallar bien todo todo alrededor hay personas que en vez de ajo le echan cal pero no me gusta curarlas con ajo y después ponerlas a hervir con leche así en la parte de acá vamos a hacer lo mismo en la parte de afuera así todo el agrededor me la hago ya la leche la vamos a poner a hervir para que se le caiga el plomo y 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 ya le echamos afuera ahora vamos a echar bien acá adentro así ahora le vamos a echar agua le vamos a echar la leche y 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 vamos a dejar a que a que suelte el hervor una vez que que empiece a hervir le vamos a apagar y ya que le que la apaguemos ya dejamos a que se enfríe no lo podemos lavar cuando esté caliente porque si no se nos van a este abrir de acá se quiebra ahí vamos a dejar a que lleve aquí aquí ya está la 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 cazuela ya este hirvió con la leche ya la apagamos ahora vamos a dejar a enfriar para poderla lavar a ver amigas aquí ya está nuestra cazuela ya la curamos ya la lavamos ya lista para ocuparse ya le tiré la leche este este debemos de dejar a que se enfríe para poder lavarla si la lavamos caliente luego se empiezan a a estrellar ya se le se abre ya no sirve así nos quedó nuestra olla lista para ocuparse denle like compartan comentan suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y